Oye, traigo coraje, y me da coraje, y me da coraje, mira, la neta, no traía mi chicharra, no la traía, no la traía, si no la hubiera sacado y me hubiera metido en una bronca, porque la chicharra que traigo es de, de, no sé cuántos voltios tienen, esta ahorita está descargada, mira, todavía trae, todavía trae. Eh, esta apenas la agarré ahorita, me la eché aquí, aquí la tengo, aquí la tengo, y las voy a cargar conmigo, nomás que de repente pues, eh, voy a entrar a un lugar donde te revisan o algo, y no quiero traerlas, porque pues no quiero problemas, no quiero problemas, y si la traigo, se la voy a pegar en el mero, en el mero donde le hace, se las voy a pegar ahí a ver si es cierto. Y, y si traigo ganas de pegársela a uno, hasta que, hasta que mero, pa' que, o sea, esas personas que le hacen mal a uno.